Hola, yo soy Andrea. Y yo soy Klao. Y esto es... Hermana, hermana. Porque somos hermanas. Aunque no lo crean, esta intro ya la hicimos dos veces y en ninguna de las dos veces Andrea dijo hermana, hermana. Es que soy distraída, pero ahora podemos hacer... ¿De qué ASMR? Sí, miren. No creo que suene tan bien, de todos modos. O sea, hay mucho ruido en el ambiente como para que suene tan bien. Porque tenemos el aire acondicionado prendido, porque hace mucho calor. Hace mucho calor. Pero, chicos, por fin, por fin les traemos lo que les venimos prometiendo desde la primera temporada. ¿Un nuevo micrófono? Sí. Oigan, es que la verdad, ustedes saben que mi sueño frustrado era tener dos micrófonos. Y por eso lo intentamos con los dos que ya teníamos para ver si funcionaba. La cosa es que no funcionó. O sea, teníamos reviews muy mixtos de parte de ustedes. Unos decían de que a mí sí me gusta, pero otros decían a mí no, se escucha bien raro. Otros, escucho a Andrea pero no a Klao, o escucho a Klao pero no a Andrea. Ajá. O a una la escucho en una bocina y a la otra en otra. Sí. Y en el único episodio que estuvieron de acuerdo fue cuando vino Mara y dijo, quiten su micrófono de Porteoceras, voy a usar el mío. Ajá. Y en ese recibimos buenas reseñas. Ajá. Oigan, ese audio sí está bueno. Ese audio se escucha mejor, se escucha con más calidad y nosotras dijimos, de aquí somos. Ajá. Entonces, nos copiamos el micrófono de Mara. Pero el de nosotros es de otro color. Sí, es otro color, pero pues es el mismo. Y la verdad es que mi sueño sí sigue siendo que las dos tengamos nuestro propio micrófono. Mira, ¿eso va a ser cuando una gran empresa compre nuestro bello podcast y nos quiera producir un podcast más acá? Sí, porque recordemos que eso sigue siendo casero. La verdad es que no es como que haya muchos ingresos del podcast. O sea, sí, son medio nulos. Ajá. Entonces, esto es casero y pues ya. Creo que está bastante bien este upgrade y así nos vamos a quedar un rato. Además, sabe muy aesthetic. Los que nos están viendo en YouTube pueden ver que está muy bonito el nuevo micrófono. Sí, sí. Y estuvimos haciendo unas cuantas pruebas. Esperemos que esto esté funcionando porque este micrófono sí es más fancy y tiene varios settings. Ajá. Y además, capta mejor mi voz. Sí, o sea, estábamos viendo y ya entendimos a lo que se refieren de... Casi no escucho a Clau, pero Andrés escucha un chorro. Pero es que yo hablo muy fuerte, amixes. Tienen que entenderlo que no es porque el micrófono no sirva. Ajá. Es porque yo hablo muy fuerte y ahí tratamos hasta de invertir los lugares y sí, Claudia se sigue escuchando... Más bajito. Más bajito. Entonces, ni modo. Pero, pero... Van a tener que aguantar la voz de Pito de Andrés. Ah, espérate. Iba a decir, pero que no te escuchen hablando por stream porque ahí gritas. Sí, la verdad es que no me doy cuenta porque traigo los audífonos y traigo música de fondo. Pues te deberías de traer audífonos y música aquí para hablar más fuerte, amix. ¿Verdad? Entonces siento que tengo que hablar sobre la música y yo creo que por eso hablo más fuerte, pero no me doy cuenta. Pero esto es un gran update. Es lo único que les vamos a dar por mientras porque ya saben que se viene un episodio japonesco a continuación. Japonesco, güey. Sí, tenemos que narrarles la otra mitad del viaje a Japón y ya saben que después sigue el viaje a Corea y después vienen episodios de Halloween. Creo que sí alcanzamos a sacar dos episodios de Halloween. Entonces, pues está bien. Sí. Está bien. Hay algunos updates de La Casa Embrujada. Tenemos que anotar lo que ha pasado para ver si sí se alcanza a llenar un episodio. Pero maybe sí porque han pasado cosas raras últimamente. O sea, a mí me pasó algo bien feo hace unas cuantas noches y pues se los voy a contar aquí en el pod. Ajá, y aparte a mí todavía siguen pasando cosas raritas en mi cuarto y a mí también me pasan cosas raras. Entonces sí, les contamos más en la parte 3 de La Casa Embrujada. Alaska ahora tiene un cascabel porque también les tenemos que contar mucho de Alaska. Sí. Pero eso será en otro episodio. Déjame, lo anoto en la vitilibreta de que contar lo de Alaska porque digamos que hay actualización médica y sí, Alaska ahora tiene un cascabel en el collar porque, pues de hecho, en Japón, no recuerdo, no, fue en la parte de Kioto. Sí, fue en Kioto. Entonces, pues lo voy a contar de una vez, en Japón, en Kioto, en los templos venden muchos como... ¿Amuletos? Amuletos, sí. Y compré varios de que uno para evitar accidentes de carro. ¿Accidentes? Accidentes automovilísticos. Ajá, y le compré a mi papá, a mi mamá y a mí. Yo me compré uno para que te vaya bien en los emprendimientos, porque jarabe, y otro para el éxito también. Bueno. Es que yo quiero que a mi negocio le vaya bien. Le vaya bien, le vaya bien. Pero sí, pues me compré esos. También me compré uno para los sueños, compré unos para regalar y le compré uno a Alaska porque justo venía de que para la salud de las mascotas. Y había uno celeste y había uno rosita y tenía una huellita y un cascabel. Sí, tiene una huellita. Entonces le compré uno rosita a Alaska y pues lo tenía guardado, pero cuando empezaron a pasar cosas dije, ¿sabes qué? Se lo voy a poner. E investigué y a los perros no les molesta el cascabel. Al parecer a los gatos sí les molesta, pero a los perros no. Y es un cascabel como chiquititito. Chiquitito, mini. De todos modos se lo vamos a quitar, pero mientras no obtengamos respuesta de qué es lo que tiene, ahí lo trae puesto. Sí. Pero bueno, eso también se los contaremos en otro episodio porque ahorita también nosotras no tenemos mucha info y también tenemos muchas cosas que contarles. Ajá. Pero para que no se preocupen, o sea, ella de ánimo está bien. Está bien. Está muy contenta. Está muy contenta. Sí, no, pero es que han pasado bastantes cosas que no les hemos contado. Ya sé. No, sí ha estado pesado, pero, pero, por ahora creemos que la cosa va bien. Yo creo que la cosa va bien, eso espero. Pero todavía no tenemos respuesta. Pero bueno. Uh, pon, pon, pon para otro episodio. Ajá. Porque, digo, ahorita pues no hay tiempo y quiero que esté chistoso. Reacción a canción. ¿De qué? Pon práctico. Ah, así ponle. Así ponle y yo me voy a acordar porque quiero que reacciones a una canción que me enseñaron que está. ¿Le pongo práctico o qué? Sí. Ok. Sí, es que quiero que reacciones a esa canción en vivo y a todo color, pero no quiero decir cuál es para que nadie te la spoile. Ok. Este, pero sí, este, es que está bien, está muy fuerte. Este. No sé de qué me estás hablando. No, no, no. Luego te digo, luego te digo. Hombre, aquí estamos ticiando un montón de cosas y no estamos dando nada de información. Lo siento, lo siento. Así no se puede. Es que vienen las ideas, las ideas vienen, vienen y pues ya saben. Pero bueno, esperemos que les guste este nuevo audio. Les digo, el micrófono tiene varios settings, entonces, pues todavía puede mejorar, pero creemos que lo pusimos bien. Sí. Creemos. Hablamos con nuestra técnica de confianza. Mara. Este, que ahorita está sufriendo de jet lag, pobrecita. Ajá. Porque ya se regresó después de Japón. Y la despertamos. La despertamos, ¿qué son? ¿Las 8 de la noche? Sí. Sí, la despertamos. Lo siento tanto. Una disculpita. Pero si hablamos con nuestra técnica de confianza y ella nos explicó cómo lo puso en el episodio que grabamos con ella, entonces, a ver qué tal. Ya nos dirán ustedes. Pero bueno, sin más dilación. ¿Qué te parece si empezamos con, pues, la segunda parte del viaje a Japón? Sí, nos quedamos en la boda, que fuimos a la boda, pero pues ya tienen el episodio de la boda. Ajá. Así que, pues, no hay que hablar de eso. Exacto. Hay que hablar de lo que siguió. ¿Y qué fue lo que siguió? Lo que siguió fue Sunshine City, Odaiba y Team Labs. Ok, ok. Fue un buen día. Y probé el Coco Curry bostezando. Sí, creo que fue un buen día. O sea, el team quería ir a un centro Pokémon en Tokio. Y el centro Pokémon más grande que yo conozco en Tokio es justo ese. El de Sunshine City. Y, de hecho, o sea, algo que Pato ha dicho, no sé si lo dijimos el episodio pasado, que si vas a Japón y no eres fan de Pokémon, te vas a ser fan de Pokémon. Creo que sí lo dijimos en el episodio pasado. Sí, porque, híjole, o sea, estábamos obsesionados con ir a los centros Pokémon. Díganme ustedes, yo no compraba nada. No compraba nada, pero yo quería ir al centro Pokémon. Como que me ilusionaba mucho encontrarme cosas de starters. Pero de los primeritos, primera gen. Y no había. No, no había. Sí, están muy centrados en Pikachu y en los nuevos. Y en los nuevos. Porque tampoco ni Chikorita, ni Totoday, ni Sinacu. Sí, la verdad yo sentí que esa experiencia fue muy exclusiva de nuestro team. Porque no conozco tanta gente que ha ido a Japón que decía como Pokémon. Y nuestro team sí estaba de que Pokémon, güey. Todos estaban comprando un montón de cosas. La verdad creo que Ryze y yo éramos las únicas que no comprábamos nada. Pero al final me dio FOMO y terminé comprando el Charm de Charmander. De Charmander. Para el celular, porque dije, es que todos están comprando. Yo me compré. Pero todo el mundo sucumbió y compró un montón de cosas. Yo me compré como dos guachapones. Le compré uno a Daniel. Y aparte me compré un arete de un Pokémon para ponérmelo aquí en una de mis perforaciones. En esta. Ajá. Este, en una que tengo aquí arriba. Este, y ya me lo he puesto y está chistoso porque traigo un Pokémon en la oreja. Bueno, suena chistoso. No sé cómo se llama ese Pokémon, honestamente. Pero sí, siento que yo no conozco mucha gente que fue a Japón y se traumó con los centros Pokémon. Bueno, tal vez si van a Japón con nosotros. Ajá. Porque de verdad querían ir a todos. De que a todos los centros Pokémon habidos y por haber. Ajá. Y el problema es que estaban muy llenos. Pero bueno, la cosa es que íbamos a emprender viaje a Sunshine City para ir al centro Pokémon. Sunshine City suena como una ciudad Pokémon, pero no lo es. Es un centro comercial muy, muy grande. Ajá. Justo. Está un poquito retirado. Está creo que en Ikebukuro, si mal no recuerdo. Y bueno, retirado donde nosotros estábamos, que estábamos en Shinjuku. Ajá. Y pues justo como Andrea dijo, es un centro comercial muy grande. Tiene muchos pisos. Tiene muchas cosas. Y hay un piso que está casi casi dedicado a Pokémon. Sí. O sea, tiene un local para las cartas. O sea, el juego de cartas. Tiene el centro Pokémon. Tiene el Pokémon Go. Ajá. El Pokémon Café. Tiene un montón de cosas de Pokémon. Y pues ahí anduvimos la mayor parte del tiempo. Pero yo también estaba emocionada por ir a Sunshine City. Porque era el único lugar donde habían aceptado, como todos en conjunto, acompañarme al Coco Curry. Que se llama realmente Coco Ichibania. Le dicen allá en Japón Coco Ichi. Pero es un restaurante de Curry. Entonces le decimos Coco Curry. El Coco Curry. Y es mi restaurante favorito de Japón porque amo el Curry. Que la neta sí está bueno. O sea, es toda una experiencia porque puedes personalizar tu Curry. Ajá. O sea, yo pensaba que era un Curry normal. Ajá. Pero no. O sea, ahí llegas, te sientas, te sirven agüita. Es que eso amo en Japón que te sirven agüita sin que tú les tengas que pedir. O sea, saben que el agua es por default y gratis. Ajá. Ay, que por ejemplo, cuando fuimos al Ichiran, que tenías tu propia fuente de agua para ti. Sí, eso lo pasa en Japón porque incluso hay Ichiran en Nueva York y ahí tienes que pararte a servirte agua. Sí. Que también es gratis, pero tienes que parar. Y en Japón no, en Japón en tu... Boot. En tu boot, ahí tienes tu llave de agua. Tienes tu llave de agua y te estás sirviendo así a lo estúpido. Pero bueno, bueno, X. Volviendo al Coco Curry. Está padre porque te dicen de que, bueno, tenemos estos tipos de Curry. Y escoges el tipo de Curry. Y luego te dicen, bueno, ahora escoge el nivel de picor de tu Curry. Yo escogí tres chilitos y estaba buenazo. Estaba buenazo. Y también escoges tu proteína y cuánto arroz quieres. Yo escogí el default y aparte le agregué un huevito. Sí, es que tú lo personalizas como tú quieras. También hay opción vegana. Hay Curry vegano y de proteína puedes elegir, pues no proteína, puros vegetales. Entonces, está cool. A mí me gusta mucho. Además, sí creo que es el Curry más rico que he probado en la vida. Está muy bueno. Y lo hypeo mucho porque, pues, ¿qué onda contigo? Siento que András lleva como diez bostezos en este episodio. Mire, yo una vez leí que si bostezabas cuando hacías ejercicio, es porque lo estás haciendo bien. ¿Hiciste ejercicio? No. Es que me dormí muy tarde. O sea, ayer llegué, ayer vi la peli El Exorcista con Daniel y me quedé dormida. En preparación para la nueva. Ajá, me quedé dormida. Pues porque ya la vi. Ajá. Y luego me desperté y ya se había acabado. Me despertó la canción y cuando llegué a la casa me quedé hasta las dos de la mañana despierta de ¡uh! Porque agarré pila. Ajá. Entonces, por eso estoy cansada. Sí, cada rato volteo y se está bostezando. Lo siento tanto, amixes. Lo siento tanto. Pero bueno, la cosa es que llevé a todos ahí y me daba como miedito porque se los había hypeado mucho, pero a todos les gustó. A todos les gustó. Yo dije, este es el poder del coco curry. La neta es que yo en Japón, o sea, abusé del curry y abusé del ramen. Es que está muy rico. Comí mucho ramen y comí mucho curry. Está muy rico. La gente me pregunta mucho que cómo le hacen en Japón si no les gustan los mariscos y yo siempre digo que hay un montón de opciones. No, o sea, yo no soy fan de los mariscos y en ningún momento comí pescado. Y no comí mucho. Ni marisco, no, o sea. Incluso los restaurantes de sushi tienen como obviamente un montón de pescado, pero tienen opciones con carne, con pollo. Sí, o sea, la verdad. O sea, había uno en el sushi que fuimos que tenía carnita guayú. Ajá. Que estaba... Y otro que tenía carnita hamburguesa con mayonesa. Sí, que estaba también... Siento que sientes esos ruidos en este micrófono, se han de escuchar rarísimos. Maldita sea, es que yo soy bien expresiva, de verdad, o sea, da muchos ruiditos. Lo siento si se escucha muy... Pero... No, no sé si ella sumarse a la palabra correcta. De que con los tímpanos rotos, los primes y la madre. Pero bueno... Lo siento, lo siento. Acuérdense que esto se aprueba y error. Pero sí, creo que no se preocupen si no son fan de los mariscos. En Japón hay un montón de opciones. Sí, no. O sea, yo nunca como mariscos allá y... Puedes decir a tu combini de confianza y agarra el helado. Bueno, yo que no soy fan del helado... Hay muchas otras cosas. Pero sí, yo no soy fan del helado, ¿eh? Me he dado cuenta de que nunca quiero. Fíjate que yo antes estaba así, pero luego algo pasó en mi vida. Cambio mi chip y ahora es lo único que mi corazón desea. Bueno, qué bueno que eso te hace feliz. En Corea tuve mi helado favorito, que sí comía todos los días por el JK. Que me lo debes. Sí, te lo debo. Ya encontramos dónde lo venden aquí. Se los puedo adelantar. Parece el helado ese súper famoso que tiene forma de elote. Ajá. Consta que a mí no me gusta el elote, pero pues yo se lo vi al JK y dije, ay, lo quiero probar. Entonces cuando me lo topé en un congelador allá en Corea, dije, lo tengo que probar. Y me encantó. Entonces todos los días que lo veía era de sí. Güey, así yo estaba con la nievecita del Häagen-Dazs. Es que era como un así como sándwich. Pero el sándwich, la galleta de sándwich era como guaflera de vainilla. O bueno, como doradita. No sé qué sabor tenía. Ajá. Pero luego era nieve de vainilla cubierta de caramelo. Estaba. Bueno. No sé cuál dices. Lo extraño mucho. Es el de Häagen-Dazs, el redondito cafecito. Me lo compré como 40 veces. No me acuerdo. Maldita sea. Es que éramos muchos. Siento que no me fijaba en qué compraba la gente. Yo era muy feliz con esa nieve. La extraño mucho. Sí. Y también las papitas. ¿Las papitas? ¿Las papitas que Ceci se compró al final? Ajá. Esta Ceci y Ceci, la otra Ceci. ¿Cuál otra Ceci? Buco. Ajá. Este, y que yo... Tienes que aclarar la Ceci o Ceci Buco. Bueno, Ceci y Cece. No. Maldita sea. Ceci Buco. Ok. Si no, voy a pensar que es Ceci. Va. Es que al final Ceci Buco se compró unas papitas que estaban... Sí, las probé, pero no me gustaron. Buenísimas de París. No me gustaron. Estaban increíbles, Claudia. Creo que no hay ni una papita asiática que me guste. O sea, bueno. No, no. Vivo asiática englobando Japón y Corea, que son los únicos países que he visitado. Ninguno me ha gustado. No, yo fui muy fan de esas papitas. Les hice en mi Instagram un top 10 de mis... Bueno, según yo iba a ser top 10, güey. Que fue como top 14 de mis comidas favoritas de Japón. ¿Y lo he gastado en highlights? No. Deberías. Lo voy a poner en highlights para que lo vean. Ajá. Pero, híjole. O sea, es que comí tan rico allá en Japón. Allá en Japón se come muy rico, la neta. Exacto. Exacto. Se come bien rico. Extraño mucho la comida. Pero bueno. Ok. Sunshine City. Sí. Y al Coco Curry. Y ya después nos fuimos de Sunshine City porque teníamos nuestra... Date. ¿Cuándo? A ver, te estás bostezando. No. Me puse el pelo. Y yo. ¿Qué? No, no estuimos besando. Teníamos nuestro date con Team Lab. Sí. Habíamos hecho la reservación desde hace tiempo en Team Lab, que es este museo como muy visual. Sensorial. Sensorial. Ajá. Ajá. Que ahorita tiene una exposición como de jardines. Sí. Como de muchas luces y jardines. Entonces teníamos nuestro date ahí y teníamos que llegar a Odaeba, que tampoco está tan cerca. No está lejos, pero no está cerca. Que la neta me hubiera gustado más explorar Odaeba. Creo que es una parte tan, tan bonita de Tokio. Sí. Yo siento que hubiera valido la pena volver a Odaeba porque ni siquiera viste mi parte favorita, que es donde está el puente arcoiris, donde está la Fuji TV. Ajá. Entonces. Sí, no. A Odaeba fuimos muy expresamente. Estuvimos ahí caminando por un parquecito muy bonito en donde nos dejó el metro. Ajá. Y nos tomamos fotos, estuvimos viendo hacia el mar. Sí. Muy bonito. La verdad es que de mis partes favoritas de Japón. Ajá. Yo sí les recomiendo mucho que vayan a Odaeba si pues llegan a ir a Japón. Y pues ya caminamos hasta Team Labs y pues la verdad a mí me gustó mucho. La verdad es que sí. Siento que vale mucho la pena. No me lo esperaba. Y la verdad es que, o sea, como que medio estaba, me resistía un poquito a ir porque yo quería seguir haciendo mis cosas, ¿verdad? O sea, quería ver Odaeba y así y dije, ay, luego para encerrarnos en el museo, pero me sorprendió. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí. Y vale la pena. Y fíjense que la exposición cambia conforme pasa el tiempo porque la primera vez que yo fui fue con Ceci, con la Cece. Ajá. Hace varios años y me acuerdo que pues había muchas luces y varios cuartos y podías entrar con zapatos, que es lo principal. Entonces, cuando estábamos haciendo la reservación antes de irnos a Japón, Reni, que es la que él estaba haciendo. Nos dice que, ay, ya no alcanzamos en la mañana, va a estar horrible, va a oler a patas. Y yo me quedé de, pero ¿por qué va a oler a patas? Pero ni pregunté. O sea, dije de que whatever. O sea, yo nomás dije, pero ¿por qué? Sí, yo tú contó. Ajá. Entonces, eh. Y luego, como que ya pasó el tiempo y así, y me sale un TikTok. Y veo, y la gente descalza en el museo. Y yo, ¿cómo que tienes que ir descalzo ahora? Y ya le digo a Reni de que, ¿por eso decías que iba a oler a patas? Porque todos van descalzos. Y Reni dice, ¿qué? ¿No sabes cómo es? Y yo, no. Pues justo. Desde que entras, tienes que dejar tus zapatos en un locker. Porque para entrar a la exposición, tienes que pasar por un pasillo donde corre agua de una cascada. Sí, tienes que subir una rampa y está cayendo agua. Vas contra corriente. Ay. Pero tampoco está tan pesado. En tiempos, ¿cómo se dice? En tiempos de tempestad. Vas contra corriente. En tempestad. Y pues ya en todos los cuartos tienes que estar descalzo. Y hay un cuarto donde el agua te llega hasta la rodilla. Ah, sí. Que te aconsejan irte en shorts. Y yo de que, a ver, yo no traje shorts. Yo me llevo una faldita. Porque la dieta es que, o sea, sí, Renata siempre nos avisa de todo. Ajá. Pero a veces, pues, a uno se le escapan los detalles. No, creo que tú ya sabías e igual decidiste ignorarlo. El, o sea, me dijeron ya que me había salido. Y dije, ay, ya me vale caca, si puedo subirme el pantalón. Ajá. El punto es que, que sí, o sea, Reni, hijo, es que leí bastantes reviews. Y dicen que ya en la tarde duele a patas. Pero bueno, ni modo. La neta es que yo solamente lo olí en la primera cascada. Ajá. Pero creo que es por el agua, no sé. No sé. Y ya después ya no. Siento que en el cuarto en el que está el agua hasta las rodillas. Ajá. Está muy bonito porque hay pececitos en el agua. Como cois. Y chocan contigo, interactúan contigo. Entonces está bonito el cuarto. Pero luego llega Pato y dice, mmm, agua de patas. Y yo, o sea, ya no se me pudo quitar de la cabeza. Porque había un montón de gente. Sí. Todos estábamos descalzos. Sí. Y pues vienes de caminar, sudado. Y yo, definitivamente, agua de patas. Y la verdad, o sea, muy bonita la exposición de los cois. Ajá. Pero sí se veía el agua, medio agua sucia. Yo me quedé muy poquito ahí. Fue que bueno, ya me voy. Creo que mi cuarto favorito del Team Lars fue el que era como... El del espacio, pero fue un flores. Ajá, que decía como el universo en el cielo y así. Que te podías acostar en el piso y el techo era como... Como... ¿Cúpula? Sí, como una cúpula. Ajá. O sea, no 360, pero ajá. O sea, todo, 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 todo era una pantalla. Y abajo era un espejo. Y abajo era un espejo. Entonces estaba justo, pues, imágenes de flores. Y todo se reflejaba. Parecía que estaba en el espacio. Sí. O sea, eran flores en el universo. Y te sentías girando. Sí. Te sentías como si estuvieras girando. Si te acostabas, estaba ese efecto de que el cuarto giraba. Ajá. Y había una música súper bonita de fondo. Y yo me quería quedar ahí para siempre. Nos quedamos unos buenos 20 minutos ahí o más. Un poquito más. Yo en ese preciso momento, cuando, pues, me acosté y como que me concentré en mirar hacia arriba, tal vez suena muy cheesy, muy cursi, pero sí me sentí como muy afortunada de estar ahí, ¿sabes? Sí. O sea, dije que, o sea, no puedo creer que estoy aquí con mis amigos, con casi todos mis amigos, como que viviendo este momento en Japón, tan lejos de casa, y estemos presenciando esto con nuestros propios ojos. O sea, la verdad, son muy pocas veces en mi vida en las que me llegan como estas de que, ¡guau! Entonces, no sé, me acuerdo mucho de esa sensación de yo estar ahí acostada, mirando el universo, porque así me sentía, no sé, me sentí muy agradecida y muy afortunada. Bonito, sí. Sí, sentí bonito. Más porque, te digo, estábamos todos. Sí, en Team Lab fuimos todos. Ah, pero acuérdense que les dijimos que nos separábamos acá, bastante. Y ahí fuimos todos, hasta nos acompañó el ACS. Estuvo muy bonito. Estuvo muy bonito y también, o sea, había cuartos de todo, los de luces, los de pelotas gigantes y bolas de, y bueno, luces de colores. Ajá. También uno que como que parecía arena movediza. Sí, también había uno de un jardín colgante. Sí, que eran flores de verbar. Ajá. Y te caían, o sea, como que colgaban las flores y se veía bien, bien bonito. La verdad. La verdad es que las subían para que entraras y una vez que te sentabas, las bajaban. Sí, no, y la verdad es que sí dura bastante la experiencia, o sea, puede durar tanto como tú quieras, pero en sí, los cuartos, o sea, sí vale la pena estarlos viendo. Como que visualmente es muy bonito. Ajá. Y sí, creo que dicen que mínimo dura unos 40 minutos, pero tú te puedes quedar ahí un rato. Sí. Siento que eventualmente sí te van a sacar porque todo es por horarios. Sí. Pero no, sí te puedes quedar ahí un rato, la verdad, sin que te digan nada. Sí, o sea, yo creo que nosotros estuvimos como una hora y media. Ajá. Sí, estuvimos como una hora y media y no salimos. Y pues Ingrid quería shabu shabu. Pero no se logró. No se logró. Nos llevó caminando por media hora, por media hora a un restaurante shabu shabu y cuando llegamos estaba cerrado. Ripazo. Oigan, es que en Japón todo cierra bien temprano. Ajá. En coreano. Bueno, en Hongdae. Ay, es que ya quiero hablar de Hongdae. Pero bueno, todavía falta. Sí, en Japón todo cierra temprano, pero era en un edificio muy bonito, entonces pues pudimos encontrar otro lugar para cenar. Sí. Ahí sí nos separamos todos, cada quien cenó lo que quiso. Sí, cada quien cenó lo que quiso. Yo terminé cenando con Ceci, Bukopi y Alberto. Ajá. Este, creo que fueron Daniel, Ceci, Renata y Carlos y luego otros por el otro lado. Sí, 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 todos son separados. Y luego nos quedamos esa noche en un arcade, ¿no? Un ratito. Sí, nos quedamos en un arcade. Claudio y yo como que estábamos buscando el área de los puricuras. Ajá, porque queríamos una foto juntas. Pero luego terminamos en un área que se veía muy cerrada del centro comercial y puede que otro día será nuestra película. Pero pues sí, ese fue nuestro día. ¿Fue domingo? Sí. Ese fue nuestro día. Fue un día en el que todo el tiempo estuvimos de arriba para abajo. Y nos queríamos dormir temprano porque el día siguiente tocaba el monte Fuji, que se conoce como Fujisan. Fujisan. Nosotros no íbamos a ir al monte Fuji, íbamos a ir a este parque de diversiones que se llama Fuji-Q. Fuji-Q. O sea, literal es Fuji y una Q. Amigos, yo aquí les tengo que hacer un paréntesis. Nosotros pensábamos que ir al monte Fuji era fácil. Sí, o sea, miren, la única persona del grupo que había ido a Fuji-Q era Raisa. Y Raisa sí nos dijo, pues llegar no fue tan fácil. Pero Raisa es muy desorientada, muy despistada. Entonces dijimos de que, pues, o sea, es que no está cerca, pero ¿qué tan difícil puede ser? Ajá, y como que vimos la ruta de metro y fue como que fácil. Ajá, o sea, es que dijimos de que, ok, sí está lejos. Ajá. Pero pues no creo que sea difícil. Claro. ¡Equivocados! ¡Equivocados! Primero nos despertamos y Renata dijo, ok, nos vamos a ir en camión. Y yo, excelente. Sí, pues para empezar, el monte Fuji sí está como a dos horas y medias de Tokio. O sea, incluso si te ibas en carro decía, dos horas. Sí. Entonces, obviamente no nos íbamos a ir en carro, saldría carísimo. Pero, pues justo, el parque abría a las 10 de la mañana. Y nosotros pensábamos salirnos como a las 9 de la mañana. Porque tampoco nos interesaba llegar ahí a la hora a la que abrían. Claro. Y Reni y Carlos, no, no iban a ir al parque. Porque ellos no son tan fans de las montañas rusas. No. Y este parque se conoce porque tiene montañas rusas muy fuertes. Que han ganado récords y así. Entonces, ellos se iban a bajar como un pueblito antes. Ajá. Para intentar divisar el monte Fuji. Porque se esconde mucho entre las nubes ese monte. Entonces, ellos iban a bajar en un pueblito antes. Pero también iban a hacer todo el viaje con nosotros. Sí. Y pues sí. Lo primero que decidimos hacer es ir a la estación de autobuses. Que está también en la estación de Shinjuku. La verdad es que nuestro Airbnb estaba en una muy buena ubicación. Estaba muy sencillo. Shinjuku no es la mejor zona, yo creo que para vivir. Turística está muy padre. Sí. Pero para vivir, no sé. Siempre es ruidosa. Y hay mucha gente. Siento que Shinjuku, o sea, era de las pocas áreas nocturnas. Ajá. Justo. Era muy nocturno. Ajá. Siempre estaba llena en las noches. Y hay muchos bares, y como host clubs, y casinos. Fuimos a un restaurante que estaba ahí en cerquita de unos sanduichitos de huevito. ¿De qué estás hablando? ¿Ya te pusiste a otro lado? ¿A otro día? En Shinjuku. No, eso fue como el primer día que llegamos al Airbnb. Dude, no, no. Lo siento, perdón. Es que me acordé de la comida. Ajá. Es que yo fui muy feliz comiendo en ese lugar. De verdad, sí extraño. Termina la idea. No, es que nada. No, no, no. Es que yo no quería decir que los tomo con un sanduichito de huevito. Ok. Está bien. La cosa es que sí. Estábamos en esta zona que es Shinjuku, que para mí fue una gran zona, porque sí siento que para muchas cosas es céntrica. Ajá. Pero está un poquito más cara. Entonces, aquí nos quedamos en Shinjuku. Lo padre es que, pues, estábamos a 10 minutos caminando de la estación de Shinjuku, que es de las estaciones más grandes de Tokio, que te lleva a todos lados. Entonces, ahí también estaba la central de autobuses. Y, pues, ya, caminamos, llegamos. Y, como siempre, pues, ahí me mandan a mí. Le digo al señor de que somos... Éramos 11 esta vez, porque Beto no quiso ir, se quedó dormido. O sea, Beto también tenía boleto para el parque, pero dijo, tengo sueño, ahí se ven. Sí. Entonces, no fue y no. Pero cuando le dije que éramos 11, el señor fue, ¡ah! Dijo, a ver, chotomate. Y se puso a buscar. Y ya dice que, ¡ah! Pues, para 11 personas les puedo conseguir lugar a las 12 y media del mediodía. Y yo, ¿qué? Porque eran las 9. Ahí se paró. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Sí, eran las 9 de la mañana y, pues, no queríamos llegar a las 3 de la tarde a Fujiku. No, ya iba a ser ridículo. El parque lo cerraron a las 6. Sí, claro. Ajá. Entonces, fue como, ¡ay, no! ¿Qué hacemos? Y el señor nos dijo que, no, miren, bajen a esta plataforma, aquí en la misma estación. Y ahí pasan muchos trenes que te llevan a Fujiku. Y dije, ok. Entonces, pues, siempre guiadas por Google Maps, siempre, pues, encontramos un tren que era de paga, o sea, extra, y, pues, estábamos en una maquinita comprando boletos. Notamos que para la hora a la que nos queríamos subir, que era como 9 y media, ya no había asientos reservados. Pero igual podías comprar. Ajá. Y dijimos de que, bueno, pues, o sea, si puedes comprar asiento, yo creo que no va lleno. O sea, lógicamente uno piensa eso, ¿no? Ah, y según esto, también hay vagones sin asientos reservados. Según esto. Entonces, nosotros dijimos, pues, la lógica dice que sí podemos. Ajá. Y, pues, ya, compramos 11 boletos para ese tren. Y Raisa nos decía de que, qué raro, cuando yo fui, estoy segura de que tomamos una ruta de metro normal. O sea, sin cobro extra ni nada. Y, pues, todos estábamos revisando de que es que no nos sale en Google esa ruta. Y, pues, no sabemos cuáles. Entonces, no, o sea, no podemos, no hay forma, no sabemos llegar. Y, pues, ya, tomamos esa. Llegamos y todos agarramos lugar bien felices, pero sale en la pantalla en inglés de que, hola, este es un tren con todos los asientos reservados. Sí. De que si ves, de cómo era el sistema de focos. Ah, estaba bien raro, oigan, estaba al revés. Porque decías de que si tus foquitos están en verde, es que no te puedes sentar. Ajá. Si están en rojo, sí te puedes sentar. Y en amarillo es que ahorita sí te puedes sentar, pero en algún punto va a llegar una persona que sí tiene su asiento reservado. Y se va a poner en verde. Y te va a quitar. Ajá. Y yo, ok. Entonces, ajá. Había puros amarillos. Había puros amarillos. O sea, porque el tren se iba a parar en varias estaciones y la gente se iba a ir subiendo a su lugar reservado. Sí. Entonces había puros amarillos. No había rojos. En las únicas, o sea, de la primera a la segunda estación, que fueron unos buenos quince minutos, sí nos pudimos ir sentados. Sí. Pero uno a uno nos fueron quitando de nuestro lugar. O sea, terminamos. Creo que ya fui la última. Sí. Terminamos, no es broma, en el vagón del sanitario, sentados en el piso. Sí. Amontonados porque todos los turistas que no sabíamos que teníamos que reservar asientos. Pero es que la máquina ya no nos dejaba, o sea, nosotros ya no podíamos reservar. Todos los turistas, porque también había unos españoles, había otro grupo de no sé dónde. Había de un chorro de lados, todos estábamos amontonados en ese vagón. Del baño. Sí. Ajá. Y sí, o sea, yo me acuerdo que yo estaba sentada y nomás veía que se paraba y llegaba gente y los veía ustedes yendo se paraba. Recorrernos. Recorrer el camino de la vergüenza y yo, ah. Y yo sí estuve como media hora sentada. Sí. Pero ya llegó un japonés y me dice, sumimasen. Y yo, ok. Y ya dije, bueno, ya voy con ellos. Y llego todos sentados en el piso. Y yo, ay, bueno. Y pues ya me siento con ellos en el piso, en el vagón del baño. Y la hora y media que quedaba, nos fuimos sentados en el vagón del baño. Y les digo, lo peor es que cada rato entraban turistas que tampoco tenían lugar y estaban con maletonas. Y era de, pa, pa. Y nosotros, ah. Bueno, en el pueblito que ya se bajaron Ren y Carlos, se bajaron un chorro de personas y ya nos pudimos sentar de que fueron 10 minutos. Pues sí, pero ajá. Fue muy sad. Faltarán 10 minutos para llegar a Fujikyu. Ajá. Pero está padre porque el tren te deja exactamente en Fujikyu. En la entrada del parque. O sea, abren las puertas y ya está la entrada del parque. Ajá. Pero sí, ese recorrido, creo que, no diría que nos puso mal humor, pero sí nos bajó los ánimos. Y. O sea, es que ya estamos. Sí, no. O sea, fue difícil llegar. Sí. Y como que no llegamos muy cómodos que digamos. Ajá. Entonces, desde que llegamos dijimos que hay que revisar cómo nos vamos a regresar de aquí. Ajá. Y solamente, bueno, cuatro. Una de Snoopy que se veía muy. X. De niños chiquitos. Ajá. O sea, y luego estaban abiertas otras tres para, pues, ya más, más extremas. Estaban muy extremas. Pero lo demás no estaba cerrado. Sí, o sea, y estábamos de qué raro. Y luego, pues, bueno, pues, igual y nos subimos a las que están abiertas. Vimos que la más, más, más popular se llamaba Ellanaica. Y, pues, vamos a esa. Andra estaba de, no, esa no, esa no. O sea, ella, yo nunca la he visto tan pálida. Pero estábamos de, ay, ya, Andra, vamos. Es que me daba mucho miedo. Oigan, es que les voy a explicar. Era una montaña rusa. Que de por sí nada más la veías y se te revolvía el estómago de lo loca que estaba. O sea, subida, bajada, aventada. Vuelta. Vuelta, vueltas, vueltorniquete. Ajá. Y todo lo que te imaginas lo tenía. Ajá. Y luego, por si no fuera poco, la montaña rusa te va de reversa. Va de reversa y... Y... Los asientos. Los asientos giran. Giran. Giran, güey. Ajá. Entonces yo estaba, ay, qué madres, cómo me vas a subir a eso. Y es que tienen que saber algo de mí. Todo me da fomo. Sí. Todo me da fomo y honestamente todo me da miedo. Ajá. Todo me da miedo, pero como me da fomo, me quiero subir. Sí. Y luego ya me divierto estando ahí arriba, oigan. Sí me divierto. No, pero en el estado de qué. No, 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 no. Pero si estuve, 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 no me quería subir. Pero miren, aquí la cosa es que llegamos a la fila y decía que 190 minutos de fila. Y yo, ay, Dios. O sea, fue que no podamos perder todo el día haciendo fila. Y fue, ah, miren, pero hay una maquinita de Fast Pass. Entonces vamos a la maquinita de Fast Pass. Y vimos que costaba 2.900 yenes solo esa montaña rusa. O sea, había Fast Pass en los juegos, pero tenías que comprar por juego. Y que 2.900 yenes, pónganle que son 29 dólares. Sí, son como 300 pesos. Pues 29 dólares es muy diferente a 300 pesos. Bueno, son más. Sí. Sí, justo son como 25 dólares, tal vez. Ajá. Entonces dijimos de que, oh, esto está muy caro. O sea, dijimos, está muy caro. Y fue como, ay, no, mejor no. O sea, vamos a ver si al rato se baja la fila. Sí, se le baja la fila. Y vamos a otro. Y nos fuimos a otra montaña rusa. Y vimos que también de que, 120 minutos de fila. Y fue, ay, ya. O sea, vimos que si todo va a estar así, hay que comprar un Fast Pass. Sí, la verdad es que estábamos ya muy hartos de todo. O sea, no me sentía harta, pero yo decía, no sabemos, o sea, qué juegos hay aquí. Estamos llegando y entonces hay mucha fila. Y dijimos de que, pues, ni modo. O sea, si todos van a tener esta cantidad de fila, pues hay que comprar el Fast Pass. Porque era mucha, mucha, mucha fila. Entonces dijimos, ya, compremos el Fast Pass de esta. Esta estaba al mismo precio, ¿no? No, estaba un poquito más barata. Estaba un poquito más barata. Sí, es que la de Yanay, que era la más cara. Sí, estaba como 1,500 yenes. Bueno, estaba más barata. Compramos Fast Pass para esa. Y ahí fue donde mi día empezó a arruinarse. Porque se veía muy buena. Pero era una montaña rusa como ya más viejita. Ajá. Y los asientos no tenían como asiento completo. Eran de que hasta la media espalda. Ajá. Y solo te agarraban de... De la cintura. De la cintura. Que a mí no me molesta que solo me agarren de la cintura. Mientras sí esté completo el asiento hasta la cabeza. Sí. Pero este no. Y tú dijeras, ah, pues seguro no estaba tan fuerte. Estaba muy fuerte. Estaba muy fuerte. O sea... Tenía un montón de vueltas. Tenía una bajada, pues, casi recta. O sea, esa montaña rusa en su momento ganó un premio porque tenía la subida y la bajada más alta del mundo. Ajá. Eran 70 metros. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo... Es que a mí me ponen muy de nervio en las subidas lentas. Ajá. Entonces, obviamente es una subida lenta. Y yo estaba así como que... Porque yo tampoco me quería subir. O sea, yo sí me quería subir. Y, o sea, a mí sí me gustan las bajadas, las subidas. Yo estaba muy emocionada. Pero... Mi cuello no soportó. No. O sea, en una parte sí chicoteé yo. Ajá. Sí sentí como que alguien me agarró de los pelos atrás y me jaló en la cabeza. Así, así. Yo también, o sea, no sé, en alguna de las vueltas porque está... Aparte dura como tres minutos. Dura un... O sea... Yo se cuenta que empezó todo bien, pero ya sentí como el chicoteo en el cuello de cómo me lo jaló, pero hasta atrás. Dude, ya me rompió el cuello. O sea, yo dije, obviamente no, pero se sintió tan feo que yo, o sea, tuve que subir una mano para con una agarrarme del de este y del otro a mi cuello. Porque eran todavía tantas vueltas que yo temí por mi vida. Dije, yo no sé si mi cuello va a aguantar esto. El pedo también. Y no se acababa. O sea, sí, no. Y todas, todas las montañas rusas de Pujiquiu tienen advertencia. Sí. Tienen advertencias de que te tienes que sentar recto y firme y no puedes voltear. Ajá. Y tienes que estar de que es súper, de que tieso y tú de que, ok. Pues no sé, mi cuello no estaba preparado para eso. No, no, no es mío. También chicoteo horrible. Y yo desde ahí se salí muy adolorida. O sea, yo salí de que dije, me tengo que ir a revisar el cuello. O sea, me tengo que ir a revisar el cuello. Salí muy mal. Entonces, pues todo el día estuve con dolor de cuello. Y ese fue el primer juego al que nos subimos. La cosa es que dijimos, bueno, o sea, ya vimos que las filas solo se están haciendo más largas. Hay que escoger otra montaña rusa para comprar Fast Pass. Y luego ya nos subimos a otros juegos que no sean montaña rusa. Y todos votamos por la de Yanaika, que era la que Andra no se quería subir. Pero le dio famo y también compró Fast Pass. La cosa es que como es tan popular, pónganle que apenas era la una de la tarde. Y solo había para las cuatro. Es que creo que también fue eso. No, era como hasta las cinco. Era ya cerrando el parque. ¿No? Bueno, X. O sea, yo dije, es que falta mucho. Tal vez ya después me quiera subir. Ajá. Entonces, por eso compré el Fast Pass. Porque yo dije, falta mucho. No, pero ustedes no saben lo que se viene después. Pero bueno, ya a partir de ahí, pues dijimos de que, bueno, pues vamos a comer. Porque no habíamos comido nada. Estuvo bien bonito. También nos separamos. Ajá. Y Raiza y yo. Y primero fuimos Raiza y yo solitas. Y luego nos alcanzó Ceci Book Up. Comimos en una pizzería que hacía pizzas en forma de Fujisan. La pizza tenía forma del monte Fuji. No, yo me compré unas papitas con queso que eran, o sea, no fue un buen queso. Oh, no. No fue un buen queso. Y luego también me compré un, ¿cómo se llaman los pescaditos de pan? Ah, ¿tacoyaki? No, taiyaki. No, taiyaki. Me compré un taiyaki con nieve muy rica. Ajá. Este, y eso comí. Ajá. Del anime y Pato se los llevó. Y pues sí, o sea, yo siento que yo sí comí rico en Fujikyu. La cosa es que, eh, como que la mitad del grupo no lo estaba disfrutando. Es que el problema es que nos tardamos un chorro en llegar y pues sí estuvo un poquito incómodo. Es que es muy excepcionante que todo estuviera cerrado. Sí. O sea, es que todo estaba cerrado y había otra montaña rusa que se veía padre que estaba abierta y luego íbamos a hacer fila y la cerraron. Sí, la cerraron. Entonces fue como que, ok. Y solo quedaban dos abiertas. La que ya nos habíamos subido y para la que ya teníamos fast-fast. Ajá. Y luego dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y fuimos a comer. Y pues ya empezamos a buscar juegos que no tuvieran fila tan larga. Nos subimos a uno de... ¿De Naruto? De Naruto. Porque, eso sí, Fujikyu tenía la aldea de Naruto. Con hoja. Con hoja. Y se veía tan bonito. O sea, sí te sentías como que... Güey, también de repente salieron los Power Rangers japoneses. Ah, sí. Estaban de que... Sí, sí, sí. Y los niños tomaban fotos con ellos. Ajá. O sea, la verdad es que yo sí me la pasé bien, pero sé que la mitad del grupo salió de que nunca volvería a este lugar. O sea, es que sí estaba como... Es que era eso, estaba de flojera, que eran las filas larguísimas para lo que nos queríamos subir, que era comprar fast pass. Era comprar fast pass. Y habías gastado en la entrada del parque. Y súmale que, pues, la mayoría de las montañas rusas estaban cerradas. Una estaba cerrada indefinidamente porque lastimó a varias personas, pero las demás quién sabe por qué. Sí, no supimos. Bueno, la cosa es que a mí me mandaron a revisar cómo regresarnos y encontré la ruta de metro que Raisa dijo. Sí. O sea, le tuve que preguntar a como la encargada y ella, entre las dos, como en un japonés, inglés, tratando de entendernos. Ella sacó un mapa y me explicó paso por paso cómo hacerle... El problema es que la ruta del metro no estaba en Google. No está. O sea, no está. O sea, incluso tuvieron que confiar ciegamente en mí porque Google te ponía otras cosas. Ajá. De hecho, te ponía otra vez el tren y el autobús. El autobús estaba lleno. El tren otra vez cobraba. Y de la chica desde ahí me dijo que ya no podíamos comprar asientos. Todos estaban reservados. Entonces me dijo, váyanse aquí. Es la ruta más barata. Y yo estaba como, ok, sí me la aprendí, sí me la memoricé. Pero bueno, pues, póngale que estuvimos ahí, pues, todo el día en el parque. Sí. La verdad yo sí lo disfruté. Sí. Sí, o sea, me la pasé bien. Me querías también meter a la casa embrujada, pero pues ya no alcanzamos. Porque también era con Fast Pass. Ajá. Y luego está Clau, Daniel, Pato y Raisa se querían subir a unos avioncitos que la neta yo los vi y dije, no me quiero subir. Y me fui con Ingrid, este... Es que los avioncitos estaban bien extremos. Sí, eran avioncitos extremos. Dije, ay, yo no me quiero subir a eso. Y me fui con Ingrid a otro juego que era tipo un soaring. Ajá. Como el de Disney. Ajá. Que literal te sientan así como en un tipo como avioncito. Ajá. Y vas volando por una pantalla y te van mostrando todos los alrededores del Monte Fuji. Ay, qué bonito. Estaba muy bonito. O sea, la verdad es que estaba muy bonito. Literal veías de que el Monte Fuji por arriba, así como que... Así como el trail del Monte Fuji. También veías de que el lago, el pueblito. O sea, se veía muy bonito. La verdad estaba muy lindo ese soaring, lo disfruté. O sea, me gustó. No hicimos tanta fila, hicimos como unos cuarenta... Pues lo que ustedes hicieron de avioncitos. Unos cuarenta minutos. Fíjate que estos avioncitos también estaban, pues sí estaban bien locos, pero si tú querías. Haz de cuenta que te subían bien alto como sillas voladoras y tú lo agarrabas de las alas. Y si tú querías planear, el avión empezaba a dar vueltas sobre su eje, güey. Sí, yo por eso no quería subirme. Pero si tú no querías planear, pues te quedabas así y yo me quedé así. Y ahí es donde vi mejor el Monte Fuji. Ya. O sea, porque vuela, se ve el monte. Y yo estaba, qué bonito. Pero tu novio, güey, eso estaba de que... ¡Juash! ¡Juash! Y yo lo vi delante de mí dando vueltas. O sea, yo estaba de... ¡Ay, no! Y Pato estaba de que... Yo también lo voy a hacer, yo también lo voy a hacer. Lo mueve tantito. ¡Ay, güey! Y ahí se quedó así, estático. ¡Nope! ¡Nope! Güey, y luego Daniel me dijo, es que hubo un momento en el que yo me quedé estancada abajo. Y yo, qué madre, no. Qué bueno que no me subí. No, pero no, si no querías no se movía. Es que yo no sabía ese detalle. Yo no sabía ese detalle. Yo no me quería estar dando vueltas como algo tonto, ¿verdad? No, yo tampoco, pero yo vi la pantalla y dije, ah, si tú no te mueves, no se mueve. Yo no vi eso. Y aparte, no es de que se moviera fácil. Sí tenías que hacer fuerza para planear. Ya. Entonces, estuvo bien. Ok, ok. Pero, pues ya llegó nuestra hora de subirnos a ella, Naita. Ah, sí, bueno. Y aquí la cosa es que Alberto y Ceci se subieron antes porque ellos compraron el Fast Pass un poquito antes. Ajá. Y pues nos dieron reviews muy mixtos. Tiempo. Yo les quiero decir que yo ya sabía que se estaba acercando la hora. Y estábamos como en un cafecito de ahí esperando. Y yo dije, ay, ya se está acercando la hora. Ajá. Y dije, voy a ir al baño. Porque tengo miedo. Ajá. Entonces fui y hice pipí. Y luego ya me compré una nieve para comfort. Y luego dije, qué estúpida idea. Ajá. Pero bueno, ya me la tengo que acabar, ¿verdad? Ajá. Porque dije, güey, es una montaña rusa que me va a marear a lo tonto. Ajá. Y yo comiendo nieve. Ajá. Hay que apurarnos porque nos falta un buen de viaje. Ok. El punto es que yo estaba de que, ay, es que no quiero ir. Y luego fue que, bueno, ya nos vamos. Y yo, es que tengo que ir al baño otra vez. Ajá. Yo estaba muy nerviosa. Y luego llegan Ceci y Beto. Y ahí es cuando Beto. Y Alberto. Ajá. Y Alberto. Y nos dan de qué, o sea. Nos dieron reseñas distintas. Primero la de Alberto. Es que no, primero vimos a Ceci Bucco. Ah, ok. Primero vimos a Ceci Bucco. Y le dijimos de que, ¿qué tal? Y dice, no, güey. Horrible. Horrible. Y yo, no. Sí, Ceci Bucco me estaba que fue horrible. Me sentí toda zarandeada. Está bien feo el haciendo gira. Me dio mucho miedo. Temí por mi vida. Lo más feo. Y todos. Yo pensé que me iba a caer. Tienes que prestarte lo que más puedas. No respires. Ajá. Y yo, todos dijimos de que, ay, güey. O sea, yo dije, tan fea está. Y está que, sí, horrible. Y yo de que, ay, no. Y pues como que empezamos a caminar ya más dudosos. Y ahí nos encontramos a Alberto. Ajá. Y le dijimos, ¿qué tal está? Y Alberto dijo de que, a mí me gustó mucho. Pero porque está cortita. Si hubiera estado larga, ya no hubiera podido más. Sí. Y yo, ok. De que, pero está bien. Y dice, sí, está bien. Y yo, ok. Pero, Andrea, es que yo que la veía desde acá. Dije, esta se va a hacer pipí. O sea, va a desmayar. Me dieron más ganas de hacer pipí. Pero no solo eso, Andrea. Estabas pálida y temblando. Y es que yo no me quería subir. Y yo estoy de que, es que ya no me quiero subir. Ya no me quiero subir. Y tú, Andrea, es que ya pagaste el fast-fast. No, pero yo no recuerdo que yo sí te dije que si no quieres, no lo hagas. Ah, sí. Pero yo estaba. Pero, no, se tardaron en decirme. Sí, pero cuando ya te vi que estabas de que a punto de desmayar, te dije, está de verdad, no se quiere subir. Sí. Y luego, como que Raiza también estaba así dudosa de que no me quiero subir. Sí, sí, sí. Y yo de que, Raiza, no nos subimos. Y Raiza de que, no, pero sí. Y yo de que, Raiza, es que no hay que subir, no. Ajá. Y Raiza de que, no, sí me voy a subir. Y yo, ah. Y dije, wey, nadie no se quiere subir conmigo. Ajá. Y yo estoy de que, no me quiero quedar sola. Y luego, Daniela estaba de que, yo nada más te quiero decir que cuando contemos la experiencia, vas a terminar diciendo, yo no me subí. Ajá. Y yo dije, ching, sí es cierto. Yo también quiero decir que a ti me subí. Ajá. Y yo nada más lo veía. Y yo estaba de que, Diosito Santo. Y luego, nada más, Raiza terminaba diciéndome que, no hay deshonor en el miedo. Y se va. Y yo, ah. Y prendí así como que todo mi fuego de Aries y dije, ¿quién lo dices? Es miedosa. Y ahí voy así con mi cara pálida, así temblando, así que. No, yo la veía muy mal. O sea, yo me acuerdo que ya arriba, te dije, Andrea, no te tienes que subir. Porque aparte te llegas arriba, donde ya te vas a subir. Y te dicen, quítate los zapatos y cualquier arete y collar. Ah, sí. Porque vas a salir volando. Entonces. No te puedes subir con zapatos. No. Y collares, nos tuvimos que quitar collares, zapatos, todo. Y pues, llega el momento. Y pues ya, te suben y es, o sea, si es así, ese asiento completo, te amarran bien también de arriba. No, te tienes, te amarran así como de pulmón. Sí, pero o sea, sí quedas protegida de arriba. Sí, sí vas protegida de arriba. Ajá. Y cuando la montaña va a empezar, quitan el piso, o sea, el piso desaparece. Y te suben. Y te suben. Ajá. Y yo me acuerdo que, o sea, primero te ponen a bailar para que se te quite el miedo. Sí. O sea, güey, así de huevo, te ponen a bailar para que se te quite el miedo. Ajá. Es el baile del bravery. Ajá. De la valentía. Ajá. Entonces estás bailando así de que, eh, adiós miedo. Y las estrellitas, y luego ya de que. Eso es muy Japón. Sí, no, y luego de que ya te hacen así de que, eh, entonces de que. Ajá. Entonces de que ya me subo, y Aníl está de que, acuérdate, cabeza pegada, pies pegados. No respires. Y yo, que te, que te maten los pulmones. Y yo, sí, ya, ya me estoy, de que yo ya no puedo respirar. Porque yo me lo apreté más. Ajá. Y luego había unas japonesas así, de que, las que ya seguían después de nosotras. Y nada, me hacen así de que. Me levantan el thumbs up. Y yo nada más les hago de que, no. Así de que no. Y empiezan, kawaii. Y empiezan de que, gambarii. Y yo. Y yo de que nada más, así con cara de amigas. No puedo, esta vez no. Esto, esto va en contra de mí. Cuando el piso se quitó de abajo, yo dije, fuck. Dije, ¿a qué me acabo de subir, güey? Entonces la montaña empieza así, de reversa. Te están llevando de reversa. Y lo primero es una subida lenta. Y. Altísima. Altísima. Mientras va subiendo, el asiento te lo giran. Porque no es giro descontrolado. Ellos no controlan. No, lo controlan. El asiento te lo giran para arriba, para que tú vayas viendo, o sea, tú estás completamente acostado, para que vayas viendo hacia arriba, hacia el cielo. Y cuando llegas a la punta, lo voltean hacia abajo, para que veas el piso. Para que veas el piso, mientras vas bajando. Desde que fue esa bajada. Yo dije, esto es lo mejor de lo que me he subido en la vida. Yo literal en la subida traía los ojos cerrados, porque de verdad no tolero en la subida. Sí, en la subida. Y Daniela está de que, recuerda, cabeza pegador. ¡Daniel, ya! No, es que yo estaba así como que con los negros en punta. Pero, ¿y la bajada? El pez es que cuando abro los ojos, yo estoy viendo hacia el piso y digo, fuck. Y de repente ya te sueltan y estás girando. Y la neta, está increíble. O sea, miren. O sea, yo me bajé y lo primero que quise fue voltear a ver a Andrea. Y le vi la cara y fue, le gustó. O sea, le dije, ¿cómo estuvo mi Andrea? ¡Increíble! La neta es que, gracias a esa montaña rusa, el parque valió la pena. Está increíble la montaña rusa. Está increíble. Está increíble. Increíble. O sea, yo me hubiera querido volver a subir. Yo también. De verdad, tenía muchísimo miedo. Me dio muchísimo miedo, pero estaba increíble. De verdad, o sea. O sea, se colocó en mi top 3 de montañas rusas del mundo. La verdad es que sí. O sea, yo creo que sí es de mis favoritas también. Es buenísima, güey. Es otro pedo esa montaña rusa. O sea, jamás me habían amarrado así para una montaña rusa. Ni a mí. Y sabes, yo creo que Ceci Bucop se zarandeó porque está chaparrita. Porque Ray también se zarandeó. Ya. Y es que si tienes altura promedio, el asiento tiene como en la cabeza cosas para que no se te mueva. Ya. Y como Ray se están más bajitas, yo creo que pues no alcanzaban esa parte del asiento. Y a Ray tampoco le gustó tanto. Ya. Porque dice, es que me zarandeó bien feo. Y yo dije, a mí no. Entonces siento que... Sí. No, pero... Pudo haber sido eso. O sea, la verdad es que está increíble. Daniel también me dijo que es mi montaña rusa favorita. Ajá. O sea, está... Buena. Es otro pedo. Yo me quería volver a subir. Es otro pedo. Porque yo pensaba que también iba a ser un poco la experiencia como la de Batman de Six Flags. Ajá. Que está... Esa a mí no me gusta. Esa a mí también no me gusta. Pero está... No, es que aquí el giro no es descontrolado. Te lo controlan pues justo para que disfrutes más la experiencia. Para que sea más aterradora a simple vista. Ajá. Y te explicaban así antes de que cuántos ingenieros la hicieron. Ajá. Toda la tecnología que tiene. La verdad es una montaña rusa que vale bastante la pena. Ajá. Y bueno, ya después de ahí nos fuimos y íbamos a comprar souvenirs. Nada más. Ah, fuimos a comprar souvenirs. Fuimos a comprar souvenirs del Monte Fuji. Y ya nos regresamos. Sí, que el camino de regreso estuvo mejor porque pues era metro normal y había asiento. Y pues ya, todo bien. Y ahí fue cuando comimos shabu-shabu. Creo que sí. Creo que sí. Y me sentí muy bien porque pude llevarlos con mi mapa. Sí. Que me dio la... Sí, Claudia logró llevarnos con el mapa. Ajá. Y ya después Google reaccionó y dijo, ¡ah, no más! Sí había esta ruta. Sí había esta ruta. Ahora se tienen que ir para acá. Ajá. Y ya nos empezó a guiar como a mitad del camino. Pero bueno. Sí, después de eso ya comimos shabu-shabu. Que la verdad, delicioso el shabu-shabu. Yo no me lo esperaba. Es este caldito que te sirven que está súper caliente. Porque bueno, tienes ahí también para calentarlo. O sea, siempre se está calentando. Y te traen de que carne así cortada. O bueno. Carne muy delgada. Muy delgadita. Así muy, muy finita. Y se cocen el caldito y te traen arrocito y verduras. También el shabu-shabu es de mis comidas favoritas de Japón. Está buenísimo. Yo la verdad quería más, pero sí nos dijeron que como ya iban a cerrar, nos iban a aceptar de que solo de que comer en 40 minutos. Ajá. Y eso estuvo bien. Sí comimos bien. Sí, sí comimos en 40 minutos y comimos bien. Pero sí, el shabu-shabu es de mis comidas favoritas de Japón. Está muy rico, de verdad. Si van a Japón se los recomiendo 100%. O también si en su ciudad encuentran un restaurante shabu-shabu, vale la pena. Pero yo casi no he encontrado shabu-shabu. Repaso. Fuera de Japón. Pero sí hay. Sé que sí hay. Y bueno, ese fue el día de Fuji-Q. El día siguiente tocaba el onsen. Que pues la historia del onsen es que desde la primera vez que yo fui a Japón a mí me habían recomendado el onsen monogatari que estaba en Odaiva. Y es este lugar de aguas termales donde entras completamente desnudo. Y me acuerdo que pues yo quería ir como a ver si sí me atrevía, a ver cuál era la experiencia. Y me gustó mucho. O sea, sí fue un mucho shock cultural la primera vez que fui porque... Pues tú ya también puedes explicarlo. Entras al área de casilleros y todas las chavas están desnudas. Caminando desnudas, peinándose desnudas. O sea... Sí, caminando así normal. Y tú de... Hay viejitas, hay niñas, hay de todas las edades. Y pues para mí fue mucho shock. Yo me acuerdo que yo quería entrar a las aguas termales. Ojo, no son mixtas. No, no son mixtas. Son baños... Sí, 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 no son mixtas. La cosa es que yo quería entrar a las aguas termales y yo traía mi yucata. Y o sea, tuve que armarme de valor. De que nadie te está prestando atención. Me estaba diciendo, ¿sabes? Entonces me lo quito, lo guardo en el locker y ahí voy desnuda. Y me la pasé muy bien. Entonces desde esa primera vez que fui a Japón, siempre voy a lo de onsen monogatari. Y siempre se lo recomiendo a todo el mundo. De que vayan a la onsen. Porque no solamente tiene las aguas termales. Es como un festival del viaje de Chihiro. Así lo explico siempre. O sea, entras y la ambientación es tal cual así. Y hay comida, hay juegos, hay arcade, hay masajes. Hay muchas cosas para hacer. Entonces a todo el mundo se lo recomendaba. Y yo quería llevar a este team a lo de onsen monogatari. El problema cerró en pandemia. Cerró en pandemia y fue de no. Pero buscando encontramos otra sucursal que está en Urayasu. Me parece que se llamaba. Cerca de Tokio Disneyland. Sí. Que está como a una hora de Tokio. Y pues no todos estaban muy convencidos de ir. Porque al día anterior habíamos ido a Fuji-Q. Ya estuvo lejos. Pero dijimos, vamos, vamos, vamos. Y sí fuimos. Sí. Que la verdad está padre. O sea, llegas, te pones tu yucatita. Este, te dan tipo tu llave de locker. Te ponen esta pulserita para que gastes a lo estúpido. Ajá. Y lo primero que hicimos fue que necesitamos un masaje de pies. Sí, porque llevábamos un buen rato en Japón. Y nos dolían mucho los pies. Ajá. Entonces, pues, programamos, pues, nuestro masaje. Algo padre de este onsen que el de Odaima no tenía. Es la misma como... Sucursal. No, no es la misma sucursal. No, es la misma franquicia. En presa, sí. Pero en diferentes lugares. Algo padre de esta que no tenía la otra es que había baños afuera. Un jardín con baños termales. 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 Y podías entrar con traje de baño y ese es ir a mixto. Ajá. Entonces, pudimos entrar todos los amigos. Estuvo muy bonito. Sí. Y siento que a todo el grupo le encantó el onsen. La verdad es que está muy padre. Porque, pues, sí, o sea, es comer, es pasarla con los amigos, es platicar. Emborracharse. Emborracharse. Que, pues, no pasó. O sí pasó. Bueno, sí pasó. Qué guato. Bueno, es que... La mitad del grupo estaba bien borracha. Es que mi meta era poner pedo a mi novio y mi novio no se pone pedo nada más. O sea, sí, pero la mitad del grupo estaba bien peda. Este... Y luego también en el masaje, híjole, mi señora, que me tocó, me lo hizo como si me odiara. Me dolió mucho. Ah, no, a mí me lo hizo con mucho amor y cariño. Me la pasé muy bien. No, a mí me dolió mucho, pero me da pena decirle que... Que no. Que no. Ajá. Entonces, me aguanté el masaje. Pero sí, lo que Andra decía de la pulserita que te dan es que antes de entrar tienes que dejar como tus pertenencias en un locker y justo te ponen esta pulsera para que no tengas que manejar dinero ni tarjetas dentro del lugar. Ajá. Y solamente la pulserita tiene como un QR. Y cuando compras cualquier cosa, nada más pones pi, pi. Y se te va cargando. Como no sientes que estás gastando porque solo estás pi, 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 pi. O sea, te va cargando la cuenta. Se te va cargando la cuenta. Ajá. Y también, pues, llevé a Andrea la experiencia de los baños termales dentro, donde sí están todas, pues, desnudas. Y a Andrea no le encantó. No, la verdad es que me dio mucha ansiedad. O sea, para mí el choque cultural sí me pudo más. Sí. Y duró unos cinco minutos. Duré, o sea, literal, me bañé. Ah, porque te tienes que bañar antes de entrar. Te tienes que bañar antes de entrar. Me bañé. Me metí, o sea, corrí a las primeras que encontré. Ajá. Y me quedé de que tres minutos, yo creo, así, hecha bolita en una esquina. Y dije, ya me voy, ya no, ya no puedo estar aquí. Ajá. Y corría a vestirme. Yo sí me quedé ahí, yo como una hora. Sí. Sí, yo sí me quedé un buen rato. Es que a mí me gusta mucho. Y, pues, la JIT, nadie te presta atención. Yo me salí, comí un monelado de Häagen-Dazs. Entonces, yo fui feliz. Pero sí, o sea, mucha gente ni siquiera se metió a las aguas termales. O sea, hay muchas cosas que hacer en el onsen. Específicamente en esa, en la que se llama Oedo Onsen Monogatari. Entonces, esa es la que recomiendo. Porque hay muchos lugares de onsen, pero lo único que tienen es, el onsen, las aguas termales. Y esta es toda la experiencia como de festival japonés. Hubo una, una anécdota en donde Daniel fue a buscar a Pato para darle como que unas cosas que tenía que guardar en el locker. Ajá. Y Pato estaba en, en el vestidor de hombres. Ajá. Y, y luego de repente Daniel dijo, ah, bueno, yo alcanzo a Pato y se lo doy. Y Pato sale y le dije, ¿te viste a Daniel? No, y le dije, es que él trae tus cosas. Y se regresa. Y luego sale. Y le digo, y Daniel, no lo encuentro. Ajá. Y se regresa. Y volvió a salir Pato. Y yo, ¿ya lo encontraste? No, Andrea. Y ya vi mucho. Ya no puedo regresar. Ya vi mucho. Y yo, I feel you, hermano. Y a Carlos dijo, vamos, lo encontramos porque lo encontramos. ¿Y dónde estaba? Ahí metido, dice, te estaba esperando en tu locker. Ah, y Pato nunca lo encontró. Pero él sí se metió en las aguas termales, Daniel. Daniel sí se metió. Sí, dice que se metió como 10 minutos, pero que tampoco le encantó. Ya. No, a mí sí me gustó mucho. Ah, el que se la vivió. Ay, se detuvo. Hemos vuelto y nos tenemos que apurar. Sí, ahora sí nos tenemos que apurar. Pero bueno, faltan poquitos días. Sí. O sea, legit, dos días. Sí, faltan dos días. Ok. Entonces, o sea, dijo que como que tampoco le encantó. Es que a Daniel no le gusta el agua caliente. Sí, ya sé. Sí, a Ingrid tampoco, pero a Ingrid por eso no se metió. Ajá. Pero a Beto le gustó mucho. Sí, eso es lo que iba a decir. Alguien que se la pasó todo el tiempo. Ahí fue Beto. Ahí adentro fue Beto. Ajá, o sea, porque nosotros llegó un punto en el que estuvimos juntos en la mesa. Pues estábamos tomando todo. Ajá. Había unos ya muy borrachos que estuvo muy chistoso. Sí. Estuvo muy chistoso. Y la verdad es que el onsen, pues sí es para eso, ¿sabes? O sea, para que te diviertas y estés con tus amigos. El onsen sí hubo mucho contenido para Close Friends. Sí. Ahí sí. Mucho contenido para Close Friends. Uy, lo que yo subí a Close Friends esa noche. Sí, 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 o sea, es verdad. Estuvo muy chistoso. Estuvo muy chistoso porque estaban bien borrachos. Pero estuvo padre, la verdad. Es una experiencia padre. Sí, como que cuando nos dijeron, nosotros pensábamos que iba a ser como más fiesta. Ajá. Pero sí nos dijeron que es que el otro sí era más fiesta. Sí. Este está muy tranquilo. Es que siento que estaba muy lejos de la ciudad. Entonces yo creo que por eso no va tanto turista. Tal vez nos saltó a ir como que en un fin de semana. Sí, también fuimos entre semana. Ajá. Pero igual si había gente y pues el ambiente estaba bien. Ajá, o sea, estaba muy tranquilo. Nosotros éramos los pinches escandalosos, como siempre. Pero no, sí estaba bien. Sí. Es un ambiente que a mí me gusta mucho. Pero sí siento que, o sea, te digo, no sé si influyó que estaba, o más bien que fuimos entre semana. Ajá. O que esta sucursal sí está muy retirada. Muy retirada. De la ciudad. Pero el otro siempre había un ruidazo en el otro. Y siempre estaba como este ambiente de todos borrachos, todos. Te digo, a veces llegaban coreanos a comprarnos alcohol y así. Entonces yo no tomo mucho, pero pues me divierto. Había un como una bebida muy rica de como de durazno con tantito sake. Ese estaba muy bueno. Yo estaba tomando de eso. La cosa es que pues la... Fuimos al once en como hasta las cinco de la tarde. Ajá. Porque ese día teníamos varios pendientes antes del once. Cada quien se fue a hacer sus cosas. Sí. Entonces nos fuimos como hasta las cinco de la tarde. Llegamos como hasta las seis y media. Y la cosa aquí es que el metro en Tokio y sus alrededores deja de funcionar como a las doce y media. Entonces ya teníamos que calcular bien. Pues para llegar hasta nuestra casa teníamos que irnos del once como a las diez y media. Ajá. Pero a esa hora nadie se quería ir. Porque todos estaban divirtiendo mucho. Sí. Y el once encierra a las siete de la mañana. Ajá. Entonces nadie se quería ir. Y fue de pues ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y ahí voy yo a preguntar de que, oiga, o sea, ¿se puede pedir taxi desde aquí? Y me dice, sí, ahí hay un teléfono y pides el taxi. Y yo, ah, y les digo, pues sí se puede pedir taxi. Checamos el precio y dijimos de que, bueno, pues necesitamos tres taxis, o sea, cuatro en cada taxi. Y ya no salía tan caro. Sí. Sí salía caro. Pero no tan caro. Porque éramos cuatro en cada taxi. Entonces fue de, ay, sí se puede. Y pues ya de ahí fue de, ok. Y ya nos quedamos como que eran dos de la mañana. Sí. Ajá. Pero, bro, nos fuimos en un taxi exageradamente lujoso. Sí, nos tocó lo muy lujoso. O sea, yo me sentía como trabajo de VIP y dije, güey, qué clase de taxis este. O sea, jamás en la vida me había hecho de un taxi tan lujoso. Aquí la cosa es que ya que nos fuimos, pues tocó lo de pedir los taxis. Sí. Y pues me dijeron, pues habla por teléfono, mío. Entonces ahí voy al teléfono y ahí fue donde les digo que yo estaba muy orgullosa de mí porque pude hacer una llamada completamente en japonés y pues pude pedirnos el taxi, güey. O sea, no me acuerdo muy bien, pero pues me contesté el señor de que muchimushi y llama muchimushi. Y nada más dije algo como, eto, sumimasen, takushi kudasai. Y él de que, ah, takushi. Y me dice que si estoy en oedo onsen monogatari. Y yo de que, hi. Y ya me dijo como, ay, tipo, en cinco minutos te los mando y no sé qué. Y yo estaba, hi, arigato, mosaymos. O sea, pude hacer toda la llamada en japonés y yo estaba de, güey, nos pude pedir taxis. Ay, sí, ese fue un buen día. La verdad me divertí mucho en el onsen. Yo antes de ir al onsen me fui con Pato y ido con Daniel a la Torre Tokio porque la quería ver. Y no me podía ir de Japón sin verlo. Nosotros fuimos a una librería que me gusta mucho que se llama, bueno, nosotros de que Alberto, Raisa, Ceci Buko, Beto y yo. Que se llama Kino Kunilla. Y pues tiene siete pisos, entonces estuvimos un buen rato. Ok, ok. Pero bueno, luego siguió el día de Disney. Es cierto que va a estar bien difícil contarlo. O sea, tan rápido. Yo voy primero. Dale. Yo me fui con Carlos, Renata, Jera e Ingrid y Daniel y yo. Nos fuimos a DisneySeas primero. DisneySea. DisneySea, perdón. Y la verdad es que, o sea. Ese es un parque exclusivo de Japón. Es un parque exclusivo de Japón. Les voy a hacer muy breve. Estuvo muy bonito. O sea, la verdad, visualmente no se parece a ningún Disney. O sea, visualmente es un parque muy, muy, muy diferente. Está el castillo de Ariel. También está como un castillo tipo de Agrava. Está muy padre, muy grande. Siento que en cuanto a juegos, no están tan padres. Mi único juego que me gustó mucho y que para mí vale la pena es el de El Volcán. Ese sí está muy divertido. Y si acaso Indiana Jones, pero Indiana Jones está en todos lados. Los demás como que no fui muy fan de esos juegos, pero visualmente está increíble. El castillo de Ariel te puedes meter y es como una feria debajo del mar. Muy bonita. Y ahí también probé un helado ultra delicioso en forma de conchita. 10 de 10. Muy, muy bonito. Y luego ese mismo día nosotros nos íbamos a ir al otro Disney. A Disneyland. Ok, déjame contar para emparejarnos. Ajá. Pero sí, yo fui a Disney sí. Más bien, en esta ocasión me salté a Disney sí porque yo ya había ido en alguno de mis otros viajes. Ahí pasé mi cumpleaños, uno de mis cumpleaños. Y a mí se me hace que está muy bonito. Un poco visualmente vacío, creo. Pero porque está, pues, a la orilla del mar. Y creo que eso también es lo bonito que se ve el mar, ¿sabes? Ajá. Entonces se me hizo visualmente vacío, pero sí me gustó. La cosa es que nosotros ese día queríamos hacer otras cosas y una de las cosas principales que queríamos hacer es ir a las escaleras de Your Name, que es esta película que nos gusta mucho. ¿Vas a estornudar? Sí. Salud. Entonces ellos se fueron muy temprano a Disney sí y me acuerdo que Beto no iba a ir, pero Pato, Ray y yo queríamos ir a las escaleras. Entonces nos fuimos a las escaleras de Your Name. La verdad es que cuando llegamos no había fila, solo había como una pareja tomando las fotos. Ya. Se terminaron a tomar fotos y apenas empezamos nosotros y se empezó a hacer una filota. No manches. Como que empezó a ir a la gente. Entonces, la verdad yo sentí bien bonito de poder ir a esas escaleras. Es de mis películas favoritas de la vida. Y pues las subimos, las bajamos. Pues sí, tomamos video, tomamos foto, estuvimos ahí un ratito. Tampoco pudimos estar mucho porque pues sí, lo fila y nos daba como cosita de que estar ahí. Pero está curioso llegar, están como al lado de un templo, un templo chiquito que se llama Sugar Shrine. O sea, Sugar como el de BTS, así se escribe. Y yo, ok. Va. Y ya pues sales de ahí, están luego las escaleras y después de eso ya fuimos al Airbnb a recoger a Alberto Villarreal, que también iba a ir a Disney con nosotros. Y pues nos fuimos los cuatro y llegamos a Disney, a Tokio Disneyland como a las doce del mediodía. Sí, nosotros fuimos llegando a Disneyland como a la una de la tarde. Pero para llegar se tuvieron que subir un metro, ¿verdad? Sí, nos tuvimos que subir a un metro de Disney. Ajá. Ay, yo también en Disney sí me compré mi día de memory. ¿Tú qué? Mi día de memory. Ah. De la de Aristogato. Sí. Este, pero sí nos tuvimos que subir a un metro de ahí mismo, de Disney para llegar. Y fue donde nos los, pues ya los alcanzamos ahí. Sí, ahí nos reunimos y comimos en el restaurante. Era una pizzería, pero no era Pizza Planeta. No era Pizza Planeta. Era otra cosa. O sea, Planet Pizza. No, Andrea, era otra cosa. No subiste al piso de arriba donde estaban pasando una cosa extraña. O sea, nosotros estábamos súper confundidos porque no era Pizza Planeta. Era otra cosa que como que solo hay en Japón. De verdad. De verdad. Pero a mí no se era Pizza Planeta. Aparte, yo creo que se te quedó eso porque uno de los postrecitos son los mochis en forma de los marcianos. Pero vendían puro piso. Pero no era Pizza Planeta. Ok, ya está bien. O sea, de verdad, era otra cosa muy rara. Está bien. O sea, estaba muy raro. Nosotros estábamos en el piso de arriba como, wow, ¿qué es esto? Sí. Y justo nos preguntábamos, pero ¿por qué no es Pizza Planeta? No era. Y fuimos principalmente porque estaba este postrecito que eran los marcianos, que son los mochis, y cada uno era de chocolate, vainilla y fresa. Estaban muy buenos. Estaban monos, pero pero está bien cute. Sí, estaban muy kawaii. Y pues ahí en Tokio Disneyland, yo creo que mi juego favorito fue el de La Bella y la Bestia. Está muy padre. Visualmente está increíble. Te diviertes un chorro, la verdad. Yo creo que hasta lloré. ¿Neta? Es que La Bella y la Bestia es mi película favorita de Disney, y te suben a una tacita, y es un juego trackless, y te llevan por escenas de la película. Empieza con Be Your Guest. Eso es, eso es como... Sí. O sea, es que yo no podía creer lo épico de ese juego. Aparecen muchas cosas. Ese me gustó mucho. Te sentías dentro de la escena. Fíjate que también me gustó mucho la Space Mountain de ahí. Yo todavía no podía hablar de ese juego. Ay. Es que me gustó mucho, pero está bien. Síguela. Este, y luego también otro trackless que me subí fue el de Winnie Pooh. Ah, güey, y es que yo aparte llegué a Disneyland y Renata estaba, hay que ver el Parade de Baymax. Ajá. No solamente hay aquí. Y aparte de que nos mojó todas, yo me senté en el piso y una hormiga me picó en mi nalga. Entonces a mí me estaba doliendo mucho mi pompi, güey. Entonces estaba como medio cagada porque me picó la hormiga en la pompa. Porque literal me toqué y le hice así y saqué la hormiga y yo, ¡ah! Qué horror, güey. Sí, no, güey, horrible. Sí. Entonces, o sea, me picó una hormiga en la pompa y yo ya estaba así como que, luego Baymax viene y me moja y dije, odio esto. En Japón les gusta mucho Baymax. Sí, amán a Baymax. En la noche cené un curry y el arrocito tenía forma de Baymax, güey. No, yo ya no cené ahí. Yo ya estaba hasta la moder. Pero es que también ya les contaste el chiste local. Ah, sí, pues ya les conté el chiste local que yo para las 7 de la tarde ya estaba hasta el queque. Sí, andrá. Y siempre era de que, güey, pero no son las 7. Y yo, pues yo ya estoy. Y luego me dicen de que, oye, ya son las 7. Y yo, ah, pues todavía no estoy. Ajá. Pero por lo general para las 7 de la tarde ya estaba y que estoy hasta el queque. A mí nunca me pasaba eso. Ay, es que yo, o sea, me dolían mucho los pies. Ese fue el problema. Yo me di cuenta que yo no me canso de caminar. Es muy curioso. Yo no me canso de caminar. A mí me gusta mucho caminar. El pedo es que me duelen los pies. Ah, no, no me duelen. O sea, me empiezan a dolar cuando ya me acosté en la cama y digo como, ¡ay! No, a mí me duelen los pies. Entonces estoy sufriendo. Eso es un sufrimiento constante. Y me compré unos tenis disque buenísimos que yo iba a sentir que estaba caminando en una nube. No. Y al principio sí me hicieron paro, pero luego ya no había nada que me hiciera el paro. Ya. Pero pues sí, ¿qué más? O sea, te digo, a mí el juego de la bella y la bestia me volveré a subir millones de veces. Te llevan, como decía, por todas las escenas de la película y acabas con... Ya la bestia convirtiéndose en humano y ponen de qué fabula ancestral. ¿Qué eso está? La tecnología. Tú dices de Kamix, ¿cómo? No, no, no. O sea, yo estaba que, güey, qué bonito juego. Y pues sí me subía varios más, pero el que se me hizo más memorable fue ese. También me gustaron mucho las tiendas de recuerdos de Japón. Y Reni estaba muy impactada porque todo está barato. Todo está barato. Todo está muy barato. Las orejas están a mitad de precio de lo que cuestan en Orlando o en Los Ángeles. Entonces, la comida, aparte los postrecitos que venden en Disney Japón, ay, no, no hay nada. Es que no hay nada igual. No. Entonces. Increíble. La verdad, me divertí mucho en Tokio Disneyland. O sea, se me hizo muy, muy, muy divertido. Y creo que valió la pena. Además, también los boletos del parque cuestan que 60 dólares. Sí. Es mucho más barato que Orlando y mucho más barato que Los Ángeles. Creo que es el Disney más barato al que hemos ido. Sí, la verdad, nos la pasamos muy bien ahí. Y bueno, ya llegamos a nuestro último día. Ajá. El último día fue el día libre. Fue el día libre. Entonces, cada quien tenía que hacer lo que quisiera y nos íbamos a ver a las 9 de la noche en un karaoke de Shibuya para como cerrar, pues, todos cantando karaoke, con comida, con bebida y así. Pero todo el mundo hizo lo que quiso hacer. ¿Quién va primero? Sí. No, digo, es que mi día fue rápido, o sea. Ah, no, el mío no. Bueno, yo me dediqué, o sea, yo estaba terca que quería probar la moneda de queso. Ajá. Entonces, yo quería probar la moneda de queso, también probé fluffy pancakes, también probé el corn dog y también, pues, fue día de comprar souvenirs. Ahí me compré esta blusa en la Takishita Street porque ahí paramos, ahí fuimos a parar. Ok. Este, en Harayuku. Y ahí fue donde me compré mi moneda y todo, este, y pues, fue un día también como que ya para finalizar compras, souvenirs, este, ahora sí pedir lo que fueras a pedir. Los fluffy pancakes que yo compré están en una cafetería que se llama Mikasa Deco y está en Shibuya. O sea, son las cosas más deliciosas que he probado en toda mi vida. O sea, yo jamás había probado fluffy pancakes tan, tan deliciosos. Y estaba el restaurante que habíamos ido en Nueva York de fluffy pancakes. Ajá. ¿Cómo se llama? Flip. Flip, sí. Este. ¿Estaba? Sí, este es de Japón. Y yo dije, yo ya fui a ese, quiero ir a otro. Y encontré ese y la neta es que vale mucho la pena. A mí el que me gusta de Japón se llama Happy Pancake. Se llama Flippers. Sí, ah, Flippers, ándale. A mí el que me gusta de Japón se llama Happy Pancake. Ah, no, yo no sabía, pero yo quería ir a uno. No, pues es que hay muchos, o sea. Y fue el que encontré y la neta es que valió tanto la pena. Daniel se pidió una pasta carbonara que también estaba buenísima. El día de comer. El día de comer, sí, fue el día de comer y de compras, honestamente. De hecho, al final hablamos de que terminamos en Don Quijote, ¿verdad? Pero, ah, bueno, ese día yo sí hice un itinerario más que nada para Raisa y para mí. Y empezó el día con un Hetspa, que en Japón está muy de moda. También en Corea. Este que es como masaje de cabello donde te lo lavan muy bien, que dura tres horas. O sea, tres horas de terapia para tu pelo y tu cráneo, güey. O sea, te hacen masajito, te hacen pioquito, te daban el pelo, te ponen un montón de herramientas. Tres horas, güey. Y costó, ¿qué, trece mil yenes? Ajá, está barato. O sea, siento que aquí estaría mucho más caro. Sí, claro. Sí, aquí estaría mucho más caro. Y pues si llegas y te dan un tecito, te ponen pantuflitas, te pasan a tu cabina y está muy cómodo. Yo siento que aquí a veces me pasa que cuando te acuestan en un lavabo empieza a dolerte. Acá no sé qué tiene que... Es lo más cómodo. Yo me quedé dormida. Claro que me quedé dormida. Y sí lo queríamos hacer. Al principio te revisan tu cráneo con un microscopio, que eso fue gross. O sea, de que mira, o sea, pues ves como todo. Y es de ¡ah! Y te empiezan a decir como, no, mira, pues te recomiendo esto y esto y esto. ¿Sabes? Ya. Me dijo, abre una parte del masajito que sí va a estar como más fuerte. Y yo como, ok, ok. Pero pues sí, mejores tres horas de mi vida. Lo malo fue que se acaba y me dicen, pues te voy a secar tantito el pelo y ya pues tú te peinas. Entonces te dejan de que la secadora, una plancha y una rizadora. Y pues tú te peinas. Y yo. Y solo te dan media hora para peinar. Ah, no, bueno. Sí, no. Tú no puedes en media hora. Raisa obviamente terminó. Pero yo ahí, como pude, me medio sequé el pelo, me puse, me medio arreglé aquí el fleco y me lo recogí. Sí, claro. Dije, no, o sea, yo no me puedo peinar en media hora. O sea, es que Andrea y yo por eso le sufrimos tanto, porque aunque no parezca, tenemos una montaña de pelo. Y si yo me quiero peinar bien, ¿de qué? Desde que me seco el pelo hasta que me lo arreglo, dos horas. Yo sí me puedo llegar a tardar como media hora, pero porque tengo mi Dyson. Bueno, a mí no me dejaron una Dyson. Sí, claro, exacto. Si no, sí me tardaría como una hora, como tú. No, yo me tardo como dos horas. Sí, no. Es que yo me tardo. Tiene mucho cabello y también lo tiene rizado. Yo me tardo como una hora completa en solo secarlo. Sí, claro. Pero bueno, la cosa es que pues allá como pude, fue, y Ray eso me esperó como que eran unos 20 minutos, porque ella nomás se pasó la secadora y fue, ya estoy. Porque pues Ray tiene poquito pelo, pero además no tiene muy liso. Sí. Entonces fue, ya estoy. Y yo, ya voy. Ah, y luego también fueron ese día al de vampiros, ¿no? Sí, pero primero fuimos a Shibuya 109. Ok. Queríamos ir de shopping a comprar ropita, porque en Japón tienen, pues, ropita muy bonita. Entonces estuvimos ahí comprando. Shibuya 109 es este edificio que está obviamente en Shibuya, que es solo para ropa de mujer y, pues sí, como que maquillaje, como está orientado a ropa de mujeres y cosas de mujeres. Y, pues, ahí estuvimos un buen rato. O sea, estuvimos como tres horas comprando y, después de eso, ya nos teníamos que ir a Ginza para ir a nuestra cita en el Vampire Café, que justo era este café de vampiros. Ahí nos reunimos con Pato y con Beto y, pues, sí estaba de que, oh, wow. O sea, está súper fancy y te atienden de que vampiros, hay uno que era como Drácula. Y si te hablan así como, wow, wow, wow. O sea, si te hablan como... En su papel. Actuado. En su rol, sí, de vampiros. Y toda la comida es como con sangre y tema vampírico y así. Quisiera poderles contar más de la experiencia, pero, pues, ya estamos en contratiempo aquí. In effect. Ajá. Pero sí, está el Vampire Café en Ginza y la experiencia está muy padre. Casi no pudimos convivir con Drácula porque nos tocó otro vampiro, pero Beto se enamoró. O sea, Beto está, Drácula-san, qué conces, te cuidas, ¿sabes qué? Es como Merry-me. Este, pero al final estuvo lindo porque Drácula fue el que nos cobró y nos acompañó hasta el elevador y se hizo una reverencia hasta abajo y no la dejó de hacer hasta que las puertas se cerraron. Y fue, amamos a los vampiros, ¿por qué no nos convirtieron? Y ya después del Vampire Café ya nos reunimos en el karaoke donde pudimos cantar Digimon juntas. Eso era nuestro gol siempre, era que un día íbamos a cantar la canción de Butterfly en un karaoke japonés. Y lo logramos. Y lo logramos. También canté un Ravel con Pato. Yo canté una canción de Mermel de Lodi. Contigo también. Sí, sí. O sea, nos la pasamos muy bonito y rentamos la cabina como por dos horas y éramos trece personas y todos estábamos de que Mermel de Lodi. Y pedimos un montón de comida y después de eso, o sea, creo que fue una bonita manera de cerrar el viaje. Sí. Porque estábamos todos juntos y después de eso ahora sí eran las compras de emergencia en Don Quijote. En Don, 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 Don. Ahí mero. Don, Don, Don. Nos fuimos en Don Quijote que teníamos cerca de la casa y todo el mundo estaba panic shopping. Güey, deja tú. Yo era de que me quiero comprar cosas para el pelo. Literal terminé con toda una gama de línea de cabello y yo ya con sobrepeso en la maleta dije me compré champús gigantes, el refill del champú, luego la crema que va en medio del champú y del acondicionador porque ahí te ponen una crema en medio del champú y del acondicionador. Un aceite y yo estaba de que ni sabía para qué era, pero mira yo. Sí, yo también ahí ya me emocioné. O sea, empecé de que este es el último día de compritas y pues ya empezamos a... A echar a lo tonto, la neta. Ajá, ajá, ajá. Y pues sí, nos desvelamos un buen último día y lo bueno es que ya les contamos nuestra experiencia en el aeropuerto, ¿no? Sí. O sea, porque al día siguiente nosotros nos teníamos que ir al aeropuerto para llegar a Corea y ellos tenían que ir al aeropuerto pero para ya regresarse a México. Pero eso se los contamos ya en el episodio de la boda. Sí, creo que eso los contamos en el episodio de la boda, cómo andaba te yo mucho, cómo nosotros, ¿no? Ah, bueno, yo para llegar de Japón a Corea lo único es que tuve que pagar ya sobrepeso. Ah, y ahí fue cuando me di cuenta de que tendría que comprar, o sea, otra cosa para regresarme si no quería cargar más sobrepeso porque yo sabía que en Corea quería comprar mucha ropa y skin care. Sí, claro. Entonces dije que, ¡ay, no! Y pues sí, llegamos a Corea después y ustedes llegaron a Monterrey. Pero ese fue el viaje, siento que los últimos días los tuvimos a contar medio rápido, pero básicamente ese fue el viaje, eso hicimos. Sí, ¿verdad? Eso hicimos. La verdad, nos lo pasamos increíble. Japón es muy, muy bonito y la verdad... O sea, sí, he pensado mucho en que quiero volver ahí. Andra, cuando ya yo volví a Monterrey, me dice que ya entendí por qué siempre vuelves a Japón. Sí. Y yo, es que Andra sí me decía que, pero es que porque... O sea, no tú, o sea, la gente me dice que... Pero ¿por qué siempre vuelves? Ya fuiste cuatro veces, o sea, puedes conocer otros lugares. Y yo, nada como Japón. Nada como Japón. Y yo, obviamente quiero conocer más lugares, pero Japón siempre me va a llamar. Siempre, siempre, siempre. Real, 100%, no fake, nada como Japón. Ajá, ajá. Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Sí, yo creo que quedó larguillo. Pero pues, ya saben que la próxima semana se viene el chismecito coreano. Y por ahora nos despedimos, no sin antes recordarles que subimos episodio todos los viernes a las 9 de la mañana, cuando yo estoy dormida y Andra está despierta. Bye. Bye.